Pelea por el título del mundo en Villa María. Marcela, la tigresa Acuña, defenderá el título mundial supergallo de la OMB ante la mexicana estrella La Chacala Valverde. También el villamariense Horacio Centeno irá en busca del título latino superpluma vacante de la OMB ante Diego Chávez. Además, tres peleas profesionales. Este viernes 28 de marzo, a partir de las 21 horas, Anfiteatro Municipal Villa María. Una velada histórica. La tigresa Acuña versus La Chacala Valverde y Horacio Centeno ante Diego Chávez. Anticipadas desde 90 pesos en Playa y Sol. Corrientes 1910, Villa María. Organiza, Conde Marketing SRL, Auspician, Villa María, Turismo, Deportes y Recreación. Municipalidad de Villa María. Juntos por más y mejor.